Así es, el día de hoy, el día de la experiencia, el día anterior fue el de los debuts y la juventud, el día de hoy de la experiencia, en serio, si contamos la edad de todos fácilmente llegamos antes de Cristo. El punto es que el día 2 del anime lo Summer Life 2012, en esta ocasión hubo otra vez algunos debuts, entre ellos Mews, Erikitamura, Daisukiono y la invitación especial de Himiku Hatsune. 2 alista Turno de una muy muy joven Erikitamura, debutante en este evento, Happy Girl. Entra Mamoru, pecho duro, en alga parada, Miyano Dream Fighter.